¿Cómo estás? Pues ya lo ves, ahora todo el mundo sabe que soy un cateto. Un cateto no, eres un tonto. Pero no te das cuenta que ahora que lo saben te pueden ayudar. Y no solamente a que apruebes y a que no te metas en líos, sino por ti. Y... ¿Sabes la cantidad de cosas que te estás perdiendo por no poder leer un libro? ¿Sabes de qué va? Pues va de una chica y un chico que están todo el rato peleándose. Está claro que esto solo podía haber sido idea tuya. Que ya estás contento con lo que has conseguido. ¿Quién ha sido que ha sido él? Pero que en el fondo están enamorados. Y que, como su historia es imposible, pues ella se compromete... Poco cabrón a ella, ¿no? Porque ella no quiere al príncipe. Solamente está fingiendo delante de la gente. Pero no hay ni un solo día en el que ella no... No piensa en el chico que quiere de verdad. ¿Y el qué haces? Pues él que... Que es un poco imbécil. Se muere de celos. Porque no sabe lo que ella siente en realidad. ¿Qué pasa? ¿Y al final qué pasa? ¿Al final? Al final se... se deshace. Bueno, ¿lo vas a leer? Pero es que no sé mucho de cuento. Vamos, que no me van. Pero... La verdad es que al final no va. No, no.